Belinda está de estreno y es que ya se encuentra disponible 300 Noches, su nuevo tema junto con Atanael Cano, que parece lleva indirectas hacia su ex, Christian Noro. Estas no solo serían en la letra de la canción, sino también en las redes sociales donde parece le respondió acaso. Este es el segundo lanzamiento bajo el ritmo de regional mexicano tras la canción Cactus, que a principios de año fue muy polémica porque tenía ciertos dardos hacia el también intérprete. Al respecto, su actual pareja sacó un estado en el que recitaba han pasado 84 años, haciendo alusión a que la diva del pop no lo superaba. Ahora, a propósito de su colaboración, la nacida en España intentó devolverle el gesto a la rapera argentina, publicando el mismo estado pero con el título han pasado 300 Noches, lo que sus fans consideraron una genialidad de marketing y a la vez, para poner en su sitio a la madre de Inti, la pequeña de Nodal. Esperé tanto por ti, que cuando cuenta yo me di, ya me habías dejado atrás y ahora que hago pa, olvidarte, comienza diciendo el nuevo tema. 300 Noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado. Baby, míranos, ahora somos dos extraños y se siente tan extraño, agrega. Ya di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó. Aún recuerdo como lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados, por lo que los fans creen que es clara referencia hacia su última relación. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.